Fajardo Energía. Trabajamos con el sol y ponemos a tu disposición todo lo positivo que nos da el astro rey. Realizamos proyectos de energía renovable. Facilitamos productos y servicios para el pequeño y mediano consumidor, con lo que cubrimos cualquier necesidad o demanda doméstica. En Fajardo Energía proporcionamos soluciones concretas con energías renovables, instalaciones aisladas y autoconsumo con energía solar. Fajardo Energía. Ponemos el sol a tu alcance. Recuerda que tenemos la estrella de la Navidad y además comprar aquí tiene premio. Compruébalo. Visítanos esta Navidad y te convencerás. Electrodomésticos Balmes, del Grupo Euronics. Bienvenidos a Es Navidad, el programa navideño de Televisión Egin. Hoy tenemos a dos invitados que no necesitan prácticamente presentación. Hoy Ricardo Magro entrevistará a Antonio López Alcaut. Comenzamos. Y el programa de hoy lo comenzamos con una magnífica noticia, ya que la vacuna anticovid-19 ya se encuentra en Egin. Ya se ha comenzado esa vacunación esta mañana en los centros residenciales de Egin. También podemos ver las dosis que se suministraban en la residencia de los hermanos de la Cruz Blanca, más conocido como Dalila. El primero ha sido Juan García, quien se le ha inyectado el enfermero Miguel Nieto. También vemos vacunarse a Catalina Pascual. Y varios trabajadores del centro también han sido vacunados. Esto es un principio de esperanza para terminar con esta pandemia COVID-19 y ha empezado en los lugares que más lo necesitan, como son las residencias. Hoy podemos decir que ya ha empezado el proceso de vacunación. Una vacunación que empieza de una forma lenta, pero segura. Empezando en Albacete, como ha empezado en Castilla-La Mancha y como va a empezar, y está empezando en España. Empezando por las residencias de mayores, por los usuarios, por el personal que allí prestan sus servicios, por los centros sociosanitarios, por los centros que atienen a las personas con discapacidad o gran discapacidad y todos los profesionales, por el personal sanitario prioritario, por aquel que no siendo prioritario también es absolutamente imprescindible para que funcione el sistema sanitario. Y así, progresivamente, a todas las personas dependientes que por razón de necesidad sean precisos, que se vaya contemporizando un poco en el tiempo, cuáles son los que se van a ir vacunando, para que cuando pasen los próximos meses podamos decir que tenemos una gran parte de la población ya vacunada y podamos ir poco a poco olvidando esta pandemia que tanto dolor ha traído. Esta sociedad necesita autoestima colectiva, necesita esperanza y necesita solidaridad. La esperanza que nos da la vacuna, la autoestima que nos da el saber que la ciencia ha podido hallarla en un tiempo récord y la solidaridad que hace de España y de Castilla-La Mancha un gran país y una gran región. Y también tenemos que informarles de que el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, hacía así unas declaraciones sobre el Hospital de Illin, sobre la obra y el dinero que se ha invertido en la reconstrucción de este hospital después del incendio del 28 de mayo, en su balance anual, que habló de todos los servicios de todas las áreas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que han realizado inversiones en nuestra provincia. Hablaba así del Hospital de Illin y de esta reconstrucción que se ha realizado y sobre todo hablaba de la inversión de la Junta de Comunidades en este centro sanitario de referencia para nuestra comarca. Si se incendia un hospital como el de Illin y no hay dinero, se buscan dos millones de donde sea y se repara ese daño provocado por el incendio. Y como digo, ya está la obra acabada. El gobierno de Castilla-La Mancha no ha aprovechado en ninguno de sus aristas el COVID para parar nada, al contrario. Lo que estaba previsto y lo no previsto. Y como les acabamos de anunciar, tenemos hoy a Ricardo Magro que se enfrenta al reto de entrevistar a Antonio López Alcaud. Él es el inspector jefe de la comisaría de Illin y vamos a hablar primero con el entrevistador, con Ricardo Magro. Ricardo, bueno, cuéntanos cómo haces este reto. Pues la verdad es que todavía no lo sé. No tengo idea. Me han metido en muchos embolados, pero como este es el primero. Bueno, no lo sé. Supongo que todos los retos son importantes y este era uno. Me dijiste, oye, ¿qué te parece, Italio? Pues bueno, pues vale. Pues tampoco pasa nada. Vamos a ver qué sale. Ya veremos. A ver, cuando termine te voy a decir cómo lo haces. Igual lo haces metiendo la pata. Pero bueno, supongo que bien, ¿no? Porque además hacerlo con Antonio es fácil, ¿no? Porque también cuando alguien entrevista a alguien que es una persona importante, que es buena gente y demás, pues entonces es mucho más fácil, ¿no? No, creo que bien. Lo acepté porque me cuesta trabajo decir que no. Es verdad, por suerte. Que también de eso me siento orgulloso de que me sea tan difícil decir que no, aunque algunas veces me suponga decir algún día, como está en este momento, antes de empezar, decir, madre mía, que he volado, a ver qué sale. Pero bueno, contento de momento. ¿Te ha puesto alguna vez en el papel del entrevistador? ¿Has hecho algún pinito en los mestres de comunicación? No solo en las entrevistas que te hacemos, evidentemente. No, de este lado del entrevistador, yo creo que no. Una vez, así, siendo muy jovencillo, sí que he hecho alguna entrevista y demás, pero bueno, ha sido para cositas locales y cosas así en el instituto, en alguna cosilla en Albacete, pero bueno, nunca para un medio así, ¿no? Y Antonio, ¿lo conoces? ¿Tienes alguna relación que piensas de él? A ver, Antonio lo conozco prácticamente desde que vino porque, bueno, pues como el cargo que ostenta es un cargo que también, entre otras cosas, pues nos comunicamos y trabajamos de alguna manera en algunas cosas juntos a través de, yo creo que fue la primera vez, a través de la misa de la Policía Nacional cuando es vuestro patrón los ángeles custodios, y luego después sí que alguna vez, sobre todo a través de Cáritas también, al haber estado yo también de conciliar algún año, y vamos, sí, sí hemos tenido algunas oportunidades y también hemos compartido algún momento, sí. Pues presentamos ya a nuestro protagonista de hoy, tú sí que te has puesto muchas veces en este papel, ¿no?, de lo entrevistado, porque siempre te estamos llamando, ¿no?, los medios de comunicación, siempre queremos saber que nos cuentes un poco más de muchas noticias que generáis, todas positivas, la Policía Nacional de Egin y el excelente trabajo que hacéis. Antonio López Alcaú, cuéntanos, ¿qué te parece esta experiencia que hacemos en Televisión Egin, de que entreviste, bueno, personas relevantes como Ricardo? Bueno, pues como dices, Víctor, normalmente estamos acostumbrados, ¿no?, a responder a esas preguntas sobre nuestro trabajo, sobre el día a día, pero no es como este caso, en que es una propuesta bastante curiosa, ¿no?, y quizá novedosa para nuestra profesión, y desde que me la propusiste, pues eso es un reto, de verdad, porque vamos a ver qué don Ricardo nos puede preguntar o cuestionar, o qué interés puede tener, y por lo menos poder estar a las expectativas, ¿no?, que se puede generar, en cuanto a las fechas en las que nos encontramos, y bueno, que nos conozcamos todos un poquito mejor, que también conozcáis a mi persona, ya que supongo, porque no sé en qué sentido irá dirigida la entrevista, pero yo creo que lo tomaremos como una buena tertulia, para conocernos, y ya de antemano, agradezco las palabras de don Ricardo, cuando se ha dicho a mí con esas expresiones de buena persona y buena gente. Yo es lo que creo, es lo que es esa mi experiencia. Que todos deseamos que alguien, cuando se diga a uno, pues nos pueda calificar de esa manera. Bueno, Antonio, siempre nos has contado, ¿no?, siempre hemos escuchado alguna vez decir que la Policía Nacional tiene que ser lo más transparente posible, lo más cercano a los ciudadanos posibles, por eso estás aquí, ¿no?, y te has ofrecido este reto. Sí, claro, yo nunca voy a decir que no de cara al ciudadano, y estamos, si cada vez que vengo me requerís, siempre digo lo mismo, que somos un servicio público de 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días al año. Esta oportunidad que nos brindáis es un escaparate fabuloso, no solo para mí y para mi personal, sino que es todo lo contrario. Yo represento a la institución y al Grupo Nacional de Policía aquí en Ellín, y tenemos que ser transparentes, tenemos que hacerle ver a todos los ciudadanos, a toda la gente, que de verdad estamos ahí para solucionar sus problemas. Y como os he dicho muchas veces también, es que más del 80% de los requerimientos que tenemos son servicios humanitarios, son llamadas que se solucionan y tocamos madera. Con la mera presencia policial muchas veces son pequeños litigios familiares, pequeñas disputas entre familias, entre vecinos o entre cualquier otra circunstancia de una cuestión comercial, digamos, y tienen esa solución rápida. Por lo tanto, claro que queremos esa transparencia, quiero que se nos conozca y que se nos valore también por ese trabajo. Y lo corroboramos que la transparencia es así, que siempre que os hemos llamado siempre nos habéis contestado, a no ser que evidentemente el juez haya dicho lo contrario, pero por supuesto siempre nos facilitáis la labor a los medios de comunicación y es algo que como institución os honra y también que nos facilitéis el trabajo, que para nosotros es mucho más fácil con gente como tú. Antonio, gracias. Nada, a vosotros. Pues Ricardo, coge las riendas de la televisión. Antonio, es todo tuyo y nada, pues aquí tienes tu espacio de entrevistas. Bueno, primero vamos a aclarar una cosa, o eres don Antonio o soy Ricardo. Esto de don Ricardo y Antonio como que queda feo. Vamos a hacerlo porque ya que nos dejan pasar a la casa, pues vamos a tutearnos por lo menos. Llevas razón. Yo entiendo que no te ha dado tiempo a vestirte de ciudadano y sigues todavía de policía ahora mismo porque me consta que vienes corriendo de trabajar. Entonces haz el favor de quitarte el traje, de quitarte el protocolo de si vamos a hacerlo de tú a tú que es lo que yo creo que a lo mejor podemos disfrutarlo más y podemos disfrutarlo más a gente que está, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Antonio. Bueno, pues no sé, yo creo que estás casado. Yo creo que una cosa importante cuando nos ponemos a intentar conocer a alguien es conocer su vida, ¿no? ¿De dónde eres? Yo soy de Albacete capital, de la ciudad. ¿Casado? Y casado con un niño, una niña mayor y un niño, y casado ya 21 años, y nada, y he estado en distintos destinos, pero lo que ha sido la residencia familiar, pues siempre he estado en Albacete, el mismo joven y mis hijos, y bueno, y ahora estoy aquí y lo mismo, estoy a caballo muchos días de una ciudad y de la otra. Que no eres solo policía, sino que también eres padre, también eres esposo. Lo digo porque yo creo que también muchas veces cuando se nos ve a las que somos así personas públicas, se nos suele ver más a la persona pública que a la persona que hay detrás, y yo creo que también es muy importante, ¿no? A mí sí que me gustaría, yo es lo que he pensado en esta entrevista, ¿no? Un poquito más, aunque salga también lo profesional, que también nos interesa, pues eso, hablar de la persona, ¿no? Es decir, yo, claro, cuando hablan conmigo, pues el señor cura, el cura de la asunción, vos, el párroco, tal, y a veces se olvidan de que uno es un ser humano que también tiene sus momentos de debilidad, de alegría, de positividad, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto tiempo hace que eres policía? Madre mía, eso sí que hay que hacer memoria. Es que ya vamos siendo una edad. Desde el año 94, por lo cual he hecho 26 años que aprobé la oposición, a la escala ejecutiva, me marché a Ávila, dos años, al curso de formación, y siete meses que estuve de prácticas en la ciudad de Almería. De ahí salté mi primer destino a Pamplona, donde estuve algo más de cuatro años, y a partir de ahí ya, bueno, pude acercarme, vine a Albacete, aunque, como bien decías, esa cuestión familiar siempre es complicada y difícil, porque la vida moderna, ¿no?, que podemos decir ahora, mi mujer también trabaja, y en aquellos momentos, pues bueno, sí que me pudo acompañar un año, año y algo en Pamplona, pero luego ya tenía su destino, lo tenía en Toledo, y llegó a estar casi cinco años, en Toledo, cuando yo me vine a Albacete, con lo cual yo me llegué a plantar y digo, ¿y por qué he pedido yo a Albacete?, si al final ella no se ha podido mover, pero bueno, fue otra etapa que tuvimos que volver a vivir con el coche a cuesta los fines de semana y cuando podíamos, y luego ya he tenido unos ascensos y he estado en dos etapas más de un año cada una, en Cuenca, ocupando distintos puestos, hasta que se me ofertó en el 2017, que quedó vacante la comisaría, la jefatura de esta comisaría, y bueno, y me faltó tiempo para decirle a mi jefe que venía mañana, y así fue, y desde entonces la verdad es que soy muy contento y bueno, y trabajando. A mí una de las cosas que me suele preguntar mucho la gente, es cuando te hablan a nivel personal, es ¿y por qué cura?, ¿no? No sé, también a lo mejor a mí también me interesa, ¿por qué policía?, ¿por qué tu familia hay alguien?, ¿por qué?, ¿por qué?, porque no es una profesión así que uno diga, policía. Pues no sé si lo, alguna vez me han preguntado aquí en EGIM, pero la verdad es que yo no tenía ninguna vocación, ni conocía lo que era la policía, ni mucho menos lo que era el antiguo cuerpo superior, ahora la escala ejecutiva de la Policía Nacional. Yo terminé mi carrera de Derecho en Albacete y sí sabía que quería opositar. Me gustaban muchas cosas, anteriormente con 23 años, en ese momento de terminar la carrera, tenía unas ideas a lo mejor un poco, me gustaban los idiomas, me gusta viajar mucho, me hubiera gustado enfocar mi vida en ese sentido, quizás, pero bueno, surgió una oposición y empecé a preparar para otro tipo de oposición totalmente distinta, que es la inspección de Hacienda. O sea, que estuve un año preparando para el inspector de Hacienda, pero bueno, también surgieron en ese año, en ese final de año, surgieron unas circunstancias con amigos, con mi mujer, que preparaba también una oposición. Los acompañé a unas oposiciones a ver cómo funcionaba aquello. Yo era simplemente un opositor, estaba estudiando, no sabía convocar mi oposición. Preparaba con un abogado del Estado aquí de Murcia, además. Y cuando vi cómo se movía el sistema de las oposiciones, había gente muy mayor, eran oposiciones muy duras también, pues me llegué a replantear muchas cosas. Tenía que hacer el servicio militar, tenía que hacer la mili. Y a través de unos compañeros de promoción de derechos, me dijeron, oye, pues hay también otras oposiciones que son del Grupo A, que están muy bien, que son de inspectores de policía. Y claro, yo en mi familia no tengo a nadie, ni había en ese momento, nadie relacionado ni con la Fuerza del Grupo de Seguridad, ni con el Ejército, ni con ninguna otra cuestión. Y simplemente, pues me informé, hablé con mi padre. Con mi madre, al principio no se lo llegué a plantear, el despedido, y digo, bueno, ¿y si...? Mis padres estaban invirtiendo un dinero, una formación, unas oposiciones que eran... Pues la verdad es que costaban dinero también, ¿no? Me sentía mal en ese sentido, porque decir, joder, llevan un año pagándome una oposición, un preparador, y ahora digo que voy a hacer otra cosa. Pero sí les planteé a mi padre que me dejara presentarme a la escala ejecutiva de la policía. Y digo, bueno, tú verás lo que haces, piensa lo que has hecho, no tiras el trabajo por tierra. Pero bueno, empecé a prepararme esos meses, es cierto que había muchos temas en común, todo lo referente al derecho administrativo, constitucional, algunas tomas de penal, cuestiones de ese tipo, y... Los idiomas, en la escala ejecutiva piden un idioma obligatoriamente, los idiomas siempre me han gustado, manejaba bien, en ese sentido, el inglés y algo del francés. Y bueno, y de esa parte tenía ganada, ¿no? Y me presenté, me presenté a finales de... al año siguiente, ¿no? A finales de marzo, principios de abril, y aprobé. Fui pasando las pruebas, fui pasando pruebas, las tres o cuatro semanas que había, y me encontré que era julio, y entonces no había móvil y no había internet, y hice una llamada y me dijeron, pues estabas tu nombre y tu DNI, y decían, pues esto está aprobado. Y colgué, y tuve que volver a llamar, porque no sabía qué tenía que hacer, ni a que, ya le mandaremos una carta, no se preocupe, que ya le informaremos por carta. Y así me hice policía, casi sin darme cuenta, y también quizá con suerte en una oposición poder aprobar a la primera, cuando realmente estaba preparando otras oposiciones, estaba más en las matemáticas financieras, en el cálculo, en la contabilidad, en temas del derecho financiero, pero bueno, había temas muy bonitos en la oposición de inspector, que es el procesal, el penal, esos temas son muy fáciles de estudiar, a quien nos gusta el derecho, y ahí estoy, y había 60 plazas, y saqué el número 50, que también valía. Así fue. Entonces igual esa pregunta de que se dice muy a menudo, bueno, y si volvieras a nacer, ¿volverías a ser policía? ¿Lo enfocarías por ahí? Sí, ahora. Sin ninguna duda. Podríamos decir que en tu vida ha sido el azar, y se ha convertido en una vocación. Sí, me llevó ahí, y no me arrepiento de nada, y creo que he tenido suerte en la vida, mucha suerte, y a mí la vocación me ha venido después. Me he dado cuenta que me gustaba, y me gusta el trabajo que hago. hasta el punto que mi mujer me dice muchas veces, yo tenía que haber hecho lo mismo que tú. me llega a decir, por las vivencias que hemos tenido, por cómo me ha visto a mí trabajar, o cómo me ha visto, no sé, la forma, el entusiasmo quizás, o el no costarte ningún esfuerzo cuando te llaman a una hora, cuando vas, cuando tengo que hacer esto, tengo que hacer... y ella pues es una lectora de thriller, y de libros increíbles, y me lo dice, y dice, yo hubiera sido mejor policía que tú, yo me tendría que haber presentado a la policía, no tú. Sí, 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 es verdad, es cierto. Y si tuvieras que definir con un adjetivo, qué es ser policía, qué adjetivo es el que tú crees, así que, ¿qué te pegaría más? Para mí es la satisfacción, la satisfacción. No se exige, yo creo que no se nos puede pedir nada más, ni nada a cambio a los demás, sino que cuando uno hace su trabajo, y vemos que recurren a nosotros, por lo menos yo personalmente, recurren a nosotros, porque necesitan algo. Y con poquito que sea, o con mucho, con lo que sea, le hemos podido solucionar ese problema, es algo interno, es que a lo mejor he podido ayudar a alguien, hemos podido ayudar, cuando, ya digo, con poquitas cositas que a veces, es un problema enorme para una familia, o para una persona, y a nosotros no nos supone nada más que dedicarle unos minutos, o dedicarle a escuchar a esa persona, buscar una solución, que seguro que la hay, pues eso no va a ningún sitio. que hemos visto sufrir a muchas personas, en muchos sentidos, familiarmente, por la pérdida de un familiar, o por, o por, o por ver víctima de un delito, sin más, y solo necesita, que no le victimemos más, y que le busquemos una solución, pues es algo interno nuestro, es una satisfacción, que yo creo que eso va a interno, en nosotros mismos. ¿Y como comisarios aquí la primera vez, o ya habías ejercido en algún otro...? No, había estado como jefe de brigadas, que son los inspectores jefes, podemos ocupar, postos de jefaturas de sección, jefaturas de brigada provinciales, en la mayoría de las provincias, salvo las más grandes, que son de comisario también, y luego determinadas comisarías locales, que están habilitadas para inspectores jefes, como es este caso, la de allí. Y yo había ejercido como jefe de brigada, ya directamente. Estuve seis años en la vacía de jefe de la brigada de policía judicial, las investigaciones que allí se hacían, de todo tipo de... Allí pues podía dirigir los grupos, que hay una provincia como la vacía, que es grande, podemos usar media grande, a nivel nacional, donde hay grupos, donde hay homicidios, estupefacientes, atracos, todo el tipo de patrimonio, robo de patrimonio, y luego por delincuencia económica, la UFAN, violencia a la mujer y menores, y ya pues, bueno, si hay alguna otra cuestión más específica, como son el tráfico de vehículos, hay hasta siete grupos, o sea, hay actualmente una vacía de investigación de las distintas áreas. Y luego también estuve dos años de jefe de información, de la conflictividad social y el terrorismo, en la ciudad de Cuenca. Esa parte, pues, me venía como especialidad, por eso me mandaron allí, cuando ofendí a Petrojefe, quizá, pues, seguramente por mi trayectoria que había tenido en el norte, en Pamplona, que siempre estuve en grupos antiterroristas y dedicaba a esas cuestiones. Pero aquí me imagino que será, no sé, que cuando uno tiene o le nace, como es tu caso, la vocación de policía y de estar al servicio, quizá lo mejor en tu trabajo ahora es más burocracia que trabajo en la calle, ¿no? Hay de todo, porque una comisaría pequeña, como decimos nosotros, que son las comisarías locales, pues, casi nos tenemos que multiplicar. Para mí era una oportunidad cuando, como inspector jefe, es lo máximo que puedo aspirar en ese sentido. Y además, una cosa novedosa, a mí soy una persona también que me gusta hacer cosas, que me gusta implicarme y a veces, a lo mejor me meto donde no me llaman, como digo, a mis policías, ¿no? Y a mis jefes de grupo, ¿no? Y estoy ahí pendiente y además, soy de los que me gusta estar con ellos y yo creo que, al fin, les gustará, ¿no? Que el jefe también esté ahí. Y para mí era una oportunidad el hecho de que me dijeron, ahí está la comisaría de allí vacante, mi jefe de Toledo y mi jefe provincial en aquel momento de Abacete, hemos pensado en ti, es un honor, lo que decía, bueno, han pensado de los inspectores jefes que hay en la región o que hay en cualquier otra parte, De España que podían conocer, que pensarán que yo podía sustituir en este caso a Miguel que se había marchado, pues increíble, Y además me da la opción hacer otras cosas que por mi ámbito operativo de siempre, pues no había hecho, que es la parte de la gestión, de la dirección, también más a lo mejor en la representación de la institución, de los medios y al mismo tiempo me permite, pues esa familiaridad que tienen nuestras comisarias en el que todos al final, cuando vienen maldadas o tenemos ese exceso de trabajo, todos al final estamos implicados, tenemos que compartir mucho trabajo, aunque están las áreas específicas, somos comisarias más pequeñas y todos remamos, al final uno se tiene que remangar porque toca. ¿Pero cuántos sois? ¿Con cuánta gente contamos aquí? Hablo de plantillas pequeñas, claro, hablo de plantillas pequeñas, pero a lo mejor hay gente que se sorprenderá, pero la plantilla está catalogada en 74 policías, contándome yo, y actualmente estamos 63, 73, y tú el jefe. bueno, estamos catalogados así, pero cubrimos plantilla 69, o sea, estamos casi casi al completo, estamos muy bien al respecto del nivel nacional, más los cuerpos generales, funcionarios del Estado, que también hacen una función muy importante en la comisaría, nos ayudan muchísimo en la parte, sobre todo, burocrática y de gestión, que hay otros cuatro funcionales actualmente, hay unas plazas vacantes, pero bueno, al final somos todos igual y somos la misma familia, o sea, quiero decir que al final pues somos una plantilla que estamos 73, 74 actualmente trabajando pues ahí todos los días. Que la mayoría viven fuera, ¿no? Eso también, en Murcia, en la gente. Pues sí, la mayoría tienen habilitado a vivir fuera, pero hay un porcentaje importante que se han quedado aquí. Que se han quedado residen. Sí, unos porque sí quedan de aquí, otros porque han encontrado su pareja en la ciudad de Jim. Y otros porque se han quedado aquí enganchados. Y otros se han quedado enganchados, sí. Que Jim es un caso raro. Al principio te sientes así, pero luego te enganchas, sí. Sí, pasa como en muchas ciudades que uno piensa que viene de paso y al final va haciendo una vida y una vida social y aquí es que la plantilla la mayoría de los policías que vienen han venido siempre todos muy jóvenes. Entonces muchos de ellos han hecho aquí su vida. Y sí que habrá un porcentaje importante, un 15 o 20%, que sí que residen ya aquí. Pues es interesantísimo conocer un poco más a Antonio. Ricardo, le estás sacando jugo a la entrevista. Sí, está saliendo todo por lo que yo creía. Al final ya veremos a ver si no hablo con tus jefes y ya veremos. Pues vamos a hacer una pequeña pausa si os parece bien, aunque antes vamos a ver un Belén que está en un lugar muy especial que nos lo enseña nuestra amiga Charo González. Nos vamos unos segundos, vemos ese Belén y volvemos conociendo un poco más al inspector jefe de la comisaría de IN. Hola a todos, aquí estoy otra vez que he venido al pueblo de Alcadozo. Ya os puse un vídeo que salimos desde aquí para ver la ruta de los árboles singulares, pero hoy hemos venido a ver otra cosa. Vamos a subir a un monte que aquí en Alcadozo le llaman La Morra y nos vamos a encontrar con una sorpresa. ¿Queréis verla? Pues venid conmigo. En la cajita de información del vídeo os dejo un enlace que os explica cómo hacer la ruta. Podéis subir y bajar por el mismo sitio o hacerlo un poquito más larga. Comenzamos la ruta rodeados de almendros que me dicen que en primavera esto está precioso. y un poquito antes de llegar a la cima justo a la izquierda del camino este que veis nos encontramos con la sorpresa. Nos encontramos con el Belén de La Morra. Si venís con niños es un aliciente para subir porque les podéis ir diciendo que vayan pendientes a que se lo encuentren. Aquí estáis viendo Alcadozo y el castillo de las peñas de San Pedro detrás y un poquito de la peña del roble. Y ahora podéis ver la aldea de Moriscote que pertenece a Aina Alieto y Alcadozo en el centro el Padrastro a la derecha un piquito que sobresale que es la Menara que es el tercer pico más alto de la provincia de Albacete la peña del Cambrón que está en Jaén el Calar del Mundo la peña la albar de adelante y detrás el cerrico de las mentiras que es el segundo pico más alto de la provincia de Albacete y luego la Sierra de las Cabras que esa es la zona más alta de la provincia atrás podéis ver la Sierra de Morataya ya en Murcia y ahí a donde veis tanta niebla pues ahí está la llanura de la Mancha así que pues ya sabéis si tenéis algún día libre y queréis disfrutar de estas vistas tan estupendas solo tenéis que venir al Caduzo y en menos de una hora habéis subido a esta montaña tan preciosa no os defraudará a esta montaña Gracias por ver el video.